¡Hola familia! Ella es Ember. ¡Hola! Él es mi hermano Alan y su esposa Eddie. ¡Hola! Y tenemos dos hijos nadando por aquí. Los llamo Marco Polo. ¿Qué? ¡Hola tía güey! ¿Te puedes morir si te caes en el agua? ¡No! Marco, niños, ¿verdad? No los odies. Sí, en fin, y por aquí tenemos a Leck y a su novia Ghibli. ¿Qué onda? Y estudian en la Escuela de Arte de Ciudad de Elementos. Sí, voy a seguir las charcas de mamá. ¡Ay no! Solo soy una arquitecta. El verdadero artista es mi hermano Harold. ¡Oh! Solo experimento con las acuarelas, o como aquí las llamamos, colorelas. ¡Ay no le hagas caso! Es un magnífico pintor. ¡Tiene una pintura en la colección permanente del Museo de la Ciudad! ¡Guau! ¡Eso suena cool!